Andaré el camino, que corrías a mi lado, buscaré el silencio y olvidarás en mis hermanos. La noche es un sueño, pregúntale al papel, porque este track nació de un exiliado como el gospel. No intentes confiar a quien cayó con un fiel, yo dibujé las noches porque quise tu querer. Yo, quien trazo los labios como broche, ya penséle, pregúntate por qué te doblaste como Uri Geller. Abajo en la calle, chicos saben quién eres, otro caso de un retiro y donde hablamos sus verdades. Como ven, mi alegría suena en brosa, vine en nombre de una rosa, vine en nombre de una diosa. Si va, a forzar si es de playback, a las puertas de San Pedro ves tu vida como un flashback. Fokner, vuelve, requiem, relojad, vuelve tito allí con un dolor, aquí me troco. ¿Cómo? Huye del piano, de mi voz y de la city por competir, haga de majesty. No olviden el plan, sabéis que ellas nos odian, pero escuchen y hacen... Andaré tu risa, que dejó tibio mi lecho, buscaré tu llanto, que perdieras en la noche. Las noches en las que las calles arden llamas, solo escucho el ruido de las balas, despierta. En esta noche nuestra paz será tu angustia, estriba entre paredes que nos gritan, los pozos y los péndulos que aprietan. Hoy se apaga el sol, canto al desamor porque en la noche no hay calor. Es calibre de 57, es de mordor, recuérdanos en listas del horror. ¿De quién es pánico? Miren las estrellas, vivimos en aceras y las rosas caen deprisa como un puerto en carretera. Hoy vivo aletarrado en esta infamia psicodélica, recuérdalo. Aquellas noches en las que perdí el fulgor, de sabor, saqué el grito hacia el postido del señor. Escribo en el destello de Plutón, mi nombre frente al auxilio, se desvela en el delirio. ¿De quién volamos al infierno y despedimos desde el cielo? Guardaré la espira, que pintaron mis poemas, hasta que vuelvas, amor. Hijo del océano, mi precio fue el infierno. De aquí, espero con las alas en el péretro, como un ángel que porfía, siendo el diablo que fue el hitro. Venecia, vendeta, y Posidón robó su neveta. Proclamó el corazón, un sin razón de penecer, y mi desdita estuvo exente, estuvo ausente. Y paucó en aquel cielo soberano, con decirte en abocó. Te digo que el dolor nunca fue eterno, como en Troya. Los que tienen el poder para herir, y no pudieron. Exentos al amor, y hasta la muerte se marcharon. Canto al desamor, que quedó exánime, ejido. Fue el elenco que escribaba de una angustia que fue esclava. Victoria, y una ejida, y una muerte que fue válida. Te dicen hasta ahora que la mar describió olas. Y hordas donde el fuego apremiaba, la salvación de Sembairó contra el Bunzaino. En esta émbolo hasta ahora, marchó a tu caravilla. Escribe un Requiem en Pitácora. Era de noche cuando Requiem me dijo, que querían que yo rime en un tema de su disco. Mientras conversaba con Benny Soprano, aún así seguía por el camino improvisando. Estaba muy quedado, yo pienso que estaba borracho. Aunque no bebió nada, solamente un refresco. Le compramos a la mujer baguda en su puesto. Aunque en ese momento solo estaba su marido. Esta noche veníamos de un concierto, en el que se nos grabó la actuación de un tonto. Solo sabían decir una cosa nada más. Jeringuillas en el parque, repetía sin cesar. Después de eso vino lo de las chicas. Pues hicimos amistad con dos chicas de Guinea. Podía seguiros contando mucho más. Pero el tiempo se me acaba y nuestro sol va a salir ya.